El error fue del que me arrepentí, por el que pedí disculpas. Y tiene que ver con haber mentido con respecto a ese título durante un tiempo. ¿Por qué yo presento la escolaridad el jueves pasado? Porque quería diferenciar bien los casos. Porque la falta existe y no la justifico y por eso pido las disculpas. Pero las situaciones son bien distintas. Porque yo hice la carrera. No hay disculpas para el error que cometí. Esa es la realidad. Pero nada empaña a esto la gestión de gobierno. Por eso mucha gente me dice, no renuncies. ¿Cómo vas a renunciar por un hecho tan menor? Por un hecho que no tiene nada que ver con tu gestión. Por el ruido de las redes, por lo que pasó con quien sabe quién. No podés renunciar, Adrián. Todo el tiempo me lo dice. Por otro lado, muchos dicen, bueno, un rol público, un rol político, necesita de la vara alta, como se dice en materia ética y de probidad, y eso no condice con el hecho que cometí. Y yo creo que estos últimos tienen razón. Cuando uno está en la función pública, debe estar a la altura. Y en mi caso, que me toca liderar un sector y que estoy al frente de un ministerio, es verdad. Yo debo ser el ejemplo. Yo debo ser el ejemplo. Y esta decisión la tengo tomada hace días. Y la he venido charlando con el presidente de la República, que no me pidió la renuncia. Pero hace días le dije al presidente, presidente, quiero que prescindas de mí al frente del Ministerio de Ambiente, porque es como me siento cómodo, honrando esos principios y esos valores que siempre defendí. Y siempre dije, ¿por qué los políticos no dicen la verdad cuando se equivocan? Bueno, cuando me equivoqué, lo primero que hice fue ir a la Torre Ejecutiva y decir la verdad. Y hoy voy a ser el primer político del Uruguay que renuncia por un error de este tipo. Asumí el error y hoy lo voy a pagar con lo más alto que me puede costar, que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo.